Bienvenidos al sorteo 6080, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 25 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspe y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado, aquí está el ganador de Cafeterito Noche, el número es el 9, 4, 8, 3. Verifiquemos juntos el resultado, aquí está el número ganador, 9, 4, 8, 3, 94, 83, el resultado, 9, 4, 8, 3, 94, 83, es nuestro resultado. Queremos verificar con todos nuestros fieles apostadores, el número ganador corresponde al 9, 4, 8, 3. Felicidades a todos los ganadores delegados, el resultado es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a todos los apostadores en San José y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.